bandero buenos días venimos aquí en el alto de tierra negra acabamos pagando por enezano ayer o bueno anoche nos quedamos aquí en el alto vamos apenas desmigreciando ruta y bueno bacano bacano que los aluden a uno no? a la tierra negra y llevamos patunga por la bendición de dios bañaditos arregladitos moliendo arricón y vamos para abajo ay hay un perrito muero hay que empezar hermano esta carretera es mentirosa porque ustedes suben y llegan un plancito baja llega un plancito vuelven y suben entonces hay que tener mucha mucha precaución nos dieron cuenta en el video anterior ahi van los parceros ahi van pues quizás ellos conocen la vía y eso pero yo que no conozco me toca hablar con precaución y yo ya veo el fondo de la carretera y ya vamos a ver si nos lo estamos un camincito pero no está un poco dorado no yo no me suelto nooo vamos bajando vamos bajando vamos bajando miren abat tierra al boiasense un dos una dos un dos dos ¡Suscríbete! 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 La tierra de la papa Para arriba Subiendo Andale pernil Andale pernil Aquí son las manitas con heladas O sea, frías Y pues madre de que frías Y ya con los vídeos abajo Es realmente más el frío Pero bueno, los traemos abajo y para que ustedes Escuchen el motor Se den cuenta como es que lo hacemos Si Y lo más Fundamental De esta clase de videos Parceros Es Como se maneja Si Desde mi punto de vista Subir en un cambio Y bajar en el cambio Subir en un cambio A determinadas revoluciones Bien sea de 1500, 1600 Hasta en plancito Y en el plancito si Sacar el cambiecito Y para bajar Pues bajar en un cambio Donde no se debe pisar tantos frenos Donde no se debe pisar tantos frenos Ahí va Ahí va No sé si que el señor se paga vacío O no Ya lo posellero ¿Quien va? Llegaste, ahora llegué a los postales, desayuno al muestro, a 100 metros, 55 metros, 55 metros. La rueda es 55. El paseo de Logan, bueno acá ya vemos transito, ves, sexta, sexta sencilla creería yo. La misma señora nos dice, vean, zona de neblina, transite con precaución. Y si se ve la neblina, que quizás en este momento, está dorelando. Esto por acá es frío, como dije madre. Nadie más esperando. Nadie diga, entras tu llenito. Nadie está encarado en Inverencia. Advestación Humana. Mejor se ve bien. Número de 2019 noленan tanto el pará. y ya llegamos al plancito, al descansito y empezamos a subir se supone que cada vez que sube uno más frío hace aquí están arreglando la vía de 80 voy a dejar mi izquierda voy a dejar mi izquierda y parreo ahí va pidiendo esa pista ahí viene el Mercedes, el Guatarromano le llaman Luciana Guatarromano, ¿no? Germania, venimos de Germania ahora Germania y esta es la empresa de transporte de buses, ¿no? por aquí hay unos buses también negros con blanco que vemos, vean el nombre y así y de Toja hacia... digamos que hacia... hacia... hacia el Casarare solo no puse rojos con blanco claro está que por acá también se ven pero ellos son más... más tradicionales de aquí para abajo vamos a ver si los vemos y que los mostramos bueno, tocó pasarnos al bus no mando mucho gallo vamos a ver si los vemos y nosotros nos vemos como... ya, man séptima de si ya no... uy, ahí se tuvo que ver que había un campo o sea, el viaje con la... ay, eso como es que se llama las calabazas no tiene ahí un nombre las calabazas de Halloween en ahí va subiendo el séptima de si ya no al pasito pidiendo octava dice... de ahí está más o menos o tú a para más que no hay 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 acá mirando el mapa mirando el mapa como no conocemos estamos mirando el mapa ve y vamos para abajo también esta vez como vamos para abajo un cuadradito cross y abajo vamos a analizar el paso de la gula si la mola viene subiendo despacio es porque es la loma brava con la bajada va a vamos a meterle el bajo vamos a meterle el bajo esta mejor le explica lo bajo si así que el mismo carro nos habla no si se va frenando mucho o va frenando suave el mismo carro nos habla y le dice métamelo, sáquemelo pero lo que le he hecho es la frenada no ahí por ejemplo el carro vamos bajando así de invitar el freno de invitar el freno de invitar el freno escuchando el sonido del motor ahí, ahí, ahí en 30 libras a 30 libras una frenada exitosa y para abajo aquí ya los carros ven como con más impulso eso quiere decir que la bajada pronto va a acabar muy suave acá pronto no va a acabar pero así es como un poco más el motor el motor bueno bueno parteros buenos días vamos 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 bastante